Los Emiratos del Real Madrid empezó el día 1 de enero, a la 1 de la tarde despegaba su vuelo, se veían por primera vez en 2014 y a bordo se hicieron fotos para conmemorar el momento, un viaje de casi 6 horas para aterrizar en Doha a las 9 y media de la noche hora local, desde que pisaron tierra no pararon de hacerse fotos, con Florentino y Cristiano como grandes atractivos, y del aeropuerto al Torch, un hotel con forma de antorcha, donde anunciaban en esta gran pantalla el partido del Real Madrid. Tenían que descansar porque al día siguiente tocaba madrugar, visita la Academia Speer y su campo de fútbol cubierto, Cristiano tenía que huir literalmente ante el acoso de los autógrafos, allí se encontraron con un viejo conocido, Raúl. Yo creo que es un día de fiesta hoy para Qatar y yo contento de ver a viejos amigos, conocidos y de poder estar aquí compartiendo estos momentos. Saludos, abrazos y fotos con el capitán, Florentino también tuvo una agenda apretada, reunión con la Peña Catarí del Real Madrid, multitud de entrevistas en las alturas e intercambio de regalos con Alkelaif y presidente del PSG. Todo eso sin ni siquiera haber llegado al Carifa Stadium. Partido, victoria con gol de GC y vuelta a casa. Llegaron a las 4 de la mañana a Madrid después de 39 horas sin parar un solo segundo.